Mientras que algunas madres de familia afirman que el modelo educativo virtual para el ciclo escolar 2020-2021 mermará la calidad de aprendizaje de sus hijos, otras sostienen que la enseñanza remota resulta más efectiva. Expresaron estar preparadas para iniciar este innovador modelo educativo obligado por la pandemia del COVID-19. Para tal efecto, cuentan con las herramientas necesarias para que sus hijos reciban clases en sus hogares. Pues nada más por internet, por televisión, lo más que lo malo es que aquí hay mucha gente que no cuenta con esos medios. ¿Usted sí cuenta con estos medios? Pues yo sí cuento con esos medios, pero pues sí lamentablemente hay mucha gente que no cuenta con ellos y no sé de qué manera se vaya a hacer esto. Sí, sí se va a mermar, de hecho desde el año, desde que empezó lo de la pandemia, se mermó con los niños, o sea no aprendieron prácticamente nada. Sí, simplemente con los artefactos necesarios, que es lo más importante, con el internet, no se diga, también. ¿Cuántos hijos estudiando? Tengo tres hijos estudiando. Pues la desventaja es de que no aprenden igual, o sea no se aprende igual con las clases presenciales en línea, no es lo mismo, eso es la desventaja. La ventaja es de que pues no tienen que salir a la calle, ahí en casa hacen sus clases. Nos hemos estado preparando desde el ciclo anterior, que estuvimos con los niños ya en línea. Bueno, al menos en mi caso yo no lo vi, mi hijo al contrario, me subió un poquito más las calificaciones, sí noté un poquito más de aprendizaje en mi niño. Cabe en cada papá el hacerles un poquito más ameno este ciclo escolar y que ellos se adapten a esta nueva normalidad, así como todos nos tenemos que adaptar. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG, informa Alfonso Hernández.